¡Suscríbete! Una alegría enorme ¿Con quién habló de Mendoza? Con... Todo Hablé a mi familia Hablé a... A mis vecinos Mis amigos Me llamaron todos ¡Qué lindo! Y hablé con... Con una gente muy linda allá Pero... Me da vergüenza decirlo ¿Con quién? ¿Que diga qué? Que lo diga con quién A ver, ¿con quién habló allá? A ver ¿Con quién habló? No, ¿con Moneta? ¿Con quién habló? Sí, hizo frase La célebre y a vuelvo Estuve hablando Con una gente Amiga allá Y quiero... Están todos tan contentos Con usted Y con toda la gente acá Y... Más alegría Porque... ¿Sabes que yo no tengo auto? Pero no me importa Ahora tengo uno Por un ratito Porque ese auto Vamos a hacer una gran fiesta En Mendoza En Luján Y... En esa gran fiesta Donde hay un predio Donde tenemos Capacidad para 15.000 personas Todo eso va a ser A beneficio De los chicos De los comedores comunitarios Porque... Los chicos necesitan Más un plato de comida Que Cacho Garay Y un auto ¡Bravo, Cacho! Cacho Garay ¡Bravo, Cacho! No lo quería decir Va a donar El automóvil Que ha ganado Acá el cero kilómetro También Y va a hacer un festival A beneficio De chicos de comedores De chicos necesitados Y va a donar El auto que ha ganado Acá en el show De Bidumat Y además Cacho También Tuvo otro regalo Que es una casa Me parece prefabricada Que le han Que le han regalado Por haber ganado Allá en Mendoza El campeonato nacional El chiste Que también me parece Que la va a donar Para este festival ¿Es así? Sí, el amigo Lorenzo Vargas Y esto no es un chivo La Florida O sea, de Florida Él construye Unas casas hermosas Maravillosas No son una prefabricada Así Pero Son muy, muy, muy buenas Son superiores a esas Y esta mañana Se vino Volando para Buenos Aires Y me dijo Cacho Te regalo esa casa Para que también Llegue A beneficio de los chicos Así que ahí está Muy bien ¿Qué día tenemos El festival en Mendoza?